Así que vengan a ser todos a dar el saco y al trabajo funcional. Esto lo va a meter, ¿eh? A dar el saco, bro. Bueno, tendrías algún mensaje para, digamos, la gente que se está iniciando en el gimnasio o incluso que quiere empezar a competir por primera vez. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva entrevista aquí con Sergio, con mi gran amigo. Llevaba más de un año sin perder de antes de Ima. ¿Cuándo fue la tía que nos vimos? Hostia, ¿qué jo? No, en el año 2018. Cierto. ¿Puede ser? El tío ya estaba grande, ahora no os podéis ni imaginar de cómo está. No, brutal. Estoy aquí por Valencia, aprovechando este fin de semana que me vine a Seminarios y me peticía un montón hacer una entrevista a Sergio, que acaba de terminar su temporada de competiciones, ¿verdad? Cuéntanos un poco cuáles son tus sensaciones, nada más llegar de Rumanía, de luego de ganar el campeonato de... Bueno, lo primero de todo, antes de nada, Sergio, preséntate. La mayoría me conocerán, pero bueno, para los que no me conocen... No, pues nada, soy Sergio Estepa. Si a algunos me conocéis de Instagram, entonces no entendéis ni puta idea. Simplemente, pues bueno, deciros que me dedico al culturismo. Vivo del culturismo, vivo de las redes sociales y nada, que a todos los que no me conozcáis, pues bueno, yo suelo funcionar más en Instagram, así que bueno, tenéis mi cuenta, vos la dejé a Google y por ahí. Os la dejé ahí abajo para que le sigáis. De verdad que es una cuenta que inspira muchísimo, inspira a motivarse, y ya no solo en el culturismo, porque al final tú lo que aportas en redes, ¿verdad?, es un poco motivación a nivel global. Y, digamos, que nos enseñas un poco esa capacidad de cooperación que la aplicas en tu vida, ¿no? Yo siempre lo enfoco al culturismo, pero yo me dedico a eso. Pero bueno, que en verdad, siempre me gusta que la gente cada uno lo enfoque a su campo, ya sea a los estudios, a la vida en general. Vale. Bueno, volviendo un poco a la pregunta que quería hacerte desde el principio, cuéntanos un poco… Aún sigo el PSOE, ¿eh? Sí, que… ¿Cómo te viene a llegar a competir? Llegó a hacer nada de Rumanía, o sea, estamos a martes, llegó el lunes, ¿vale?, el domingo, ¿no?, domingo-lunes, y acaba de terminar su temporada. Bueno, cuéntanos un poco las tres fechas que has hecho porque has competido en Estados Unidos, luego en España, cuáles sean tus objetivos principales… A ver, el objetivo principal, o sea, lo vamos a decir en lo que nos enteramos todo el año fue el Campeonato de España, ¿no? Pero bueno, también, pues habíamos planeado el viaje a Estados Unidos, íbamos con buena forma, ya llevamos un buen punto, un buen peso también, y nos dijimos, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no competiris? Exacto, hicimos entonces, fuimos con antelación, o sea, fuimos un total de once días de viaje primero. Hicimos lo que sería la peak week, semana de preparación. Una semana, una semana en la que se plantea una supercompensación, descargando previamente el glucógeno para luego hacer una carga, eso se hace los siete días antes de una competición. Hicimos lo que sería la semana de preparación de los Ángeles, o en gym, toda esa zona, bueno, se respira el turismo un poco, y luego ya pues nos fuimos a Las Vegas, aprovechando que competía mi amigo Ángel Calderón en 212 libras en el pro, y al final pues decidimos salir en la categoría heavyweight, en senior, aunque yo siga siendo junior este también el último año, pero bueno, campeonatos internacionales ya no suelen poner la categoría de junior, ¡junior, eh! ¡junior! Decidimos a ir en senior con un peso de casi 100 kilos, y bueno, al final hicimos un octavo, no, sí, creo que fue un octavo puesto de 27 atletas, y bueno, contentos porque bueno... eso es un puestazo, eso es un puestazo, y además ni siquiera era vuestro objetivo, fue algo como, vamos a acompañar a Ángel Calderón que está compitiendo, y ya que tenemos punto, hacemos una prueba, ¿no?, y al final, de puesta a punto en puesta a punto, se va ganando esa piel, ese tono, ¿no?, se va mejorando, ¿no?, entonces sí viene bien para ver un poco que te sienta bien, ¿no? Al final, pues bueno, teníamos que tener en cuenta que no llevábamos ninguna apuesta a punto hecha previamente, como vamos a decir, moda de simulacro, para ver cómo iba, pero bueno, ya he dicho, al final llevamos un buen punto, decidimos hacerlo sobre la marcha y salió muy bien, y se hace un octavo puesto de 27 en la categoría heavyweight, que bueno, recuerdo que este, va de 90 a 102 kilos, y hablamos de gente que supera la trintena de edad. Una pasada, una pasada, tienes todo una cadera. Luego hicimos, bueno, ganamos el Campeonato de España en Junior, hicimos un cuarto puesto en heavyweight, y ahora este pasado fin de semana en Rumanía, pues conseguimos hacer un cuarto puesto de una categoría de 17 atletas, si no recuerdo mal. ¿Hasta qué peso había? Hasta 102 kilos, nosotros salimos con un peso lo mismo, rondando los 100 kilos, y la verdad, en un tiempo libre, ahí ya... También hay que decir que te encuentras con gente que igual pesa lo mismo que tú, pero que mire, pero con 10 centímetros menos, y pensar que en el culturismo, cuanto más bajito seas, más grande se te ve, más compacto, es lo que se gusta, entonces, todavía no hay que... el otro objetivo será para el año que viene, ¿no? Seguimos diciendo. A ver, ya son muchas semanas de preparación, el cuello y el descanso... A mí siempre me funciona el hacer volúmenes largos, y luego, bueno, también necesito aposentar los kilos que gané este año, porque juego muchos kilos, o 15 kilos limpios en tarima, que a ti quieras que no, todavía están muy recientes, entonces, hacer más competiciones equivale a que se te vaya también más a músculo... Claro, es inevitable ser de... Porque ese peso todavía no está bien asentado. Bueno, Sergio, antes de estar aquí en Valencia, estabas en Cinecón, ¿verdad? O sea, creo que también es un gran ejemplo de lo que es llevar a cabo un emprendimiento, porque con tan sólo 20 o 21 años, así es tu propia tienda, ¿no? Yo, bueno, decir eso, yo no vengo de familia conmigo ni mucho menos, ¿no? O sea, siempre me gusta... Bueno, lo dije en la entrevista con Iván, pero no lo dije, ni te lo digo a ti también, pero no lo dije en el ejercicio. A los 10 o 11 años, papá decía que hasta luego, y al final... Mi madre era mi solos, mi madre era el paro, al final, pues bueno, te tienes que adaptar a la situación, que no te puedes permitir el lujo de... de... pues comer diferente, o vestir de marca, ni mucho menos. Y al final, pues si algo te gusta, si algo quieres conseguir, al final tienes que sacar de las castañas del fuego, ponerte las pilas, y bueno, pues lo busqué trabajo, día que quería, que quedé cabarelo, luego más adelante, pues lo compaginaba con los estudios por la mañana, sacaba tiempo para el gimnasio, trabajar por la tarde, y luego por la noche, pues de seguridad en las bibliotecas, al final vas haciendo bolsa, y lo llevas claro. Bueno, hasta que pueda abrir mi tienda, la conseguí abrir, eso, a mis 20 o 21 años, y poco a poco, pues se acabé arriba, y... Yo creo que Sergio es un claro ejemplo de que cuando pones todo tu empeño en algo, das tu 200.5, como siempre digo, sea el ámbito que sea, las cosas salen, y tú, pues gracias a haber tenido tan pocas facilidades en ese momento, ahora eres quien eres, tienes los pies en la tierra, ¿verdad? Aprendes a ser agradecido, yo siempre, si por algo sé, yo creo que se me reconoce, es porque, bueno, me gustan las gracias a la gente, porque al final es totalmente cierto, o sea, si no fuese por la gente que hay detrás de esa pantalla, pues al final no habría patrocinios, no te podrías permitir el dedicarte a esto, el competir fuera, el representar a tu país en competiciones de ese nivel, y bueno, a ver, eso requiere de un costo, obviamente requiere de una preparación bastante costosa, y es gracias a esas personas, ¿no? Yo siempre me gusta ser agradecido por lo que te digo, yo no vengo de familia ni mucho menos, y al final, pues creo que todo lo que estoy consiguiendo, y lo que me queda por conseguir, se lo debo en parte, en gran parte, en la mayor parte, a la gente que esté detrás, ¿no? Vale, bueno, cuéntanos un poco, Sergio, ¿qué objetivos tienes ahora? Hablando deportivamente, luego hablaremos de otro tipo, pero... Deportivamente, sí, deportivamente, pues bueno, ahora ya tenemos los ojos puestos en 2020, bueno, a mí siempre me gusta ser claro, tú me conoces, no me escondo, o sea, yo no voy a dañar a nadie, no... No tengo esa necesidad de esconder nada, absolutamente nada, y sería de ser muy hipócrita, pues, intentar dañar a esos chavales que también traen detrás, y decir que compito con 100 kilos encima de una tarima, a nivel internacional, y en la liga más potente del mundo, diciendo que soy natural, porque es que no lo soy. O sea, ojalá fuese de otra manera, pero obviamente requiere del uso de sustancias erogénicas, exógenas, o llamarlo como quieras, y ojalá fuese, lo recalco, ojalá no fuese así, pero es totalmente cierto. Entonces, bueno, ya son varias semanas, pues, de someter al cuerpo a un estrés tanto metabólico como físico, anímico... Estrés de todo tipo, y al final el cuerpo pide descanso, requiere de ese descanso para seguir creciendo, tienes que hacer un pequeño parón, una pequeña regulación, para luego, bueno, aprender un volumen. A mí me gusta hacer volúmenes largos y bueno, eso. Al final también es muy importante que el buen utilista sepa cuándo aflojar, digamos, porque requiere de longevidad, y eso es un desprilio, es un tema de todo. Tú tienes que, lo primero, dejar claro que, aunque no es necesario recurrir a ningún, vamos a decir, abuso, o sea, todo lo, yo por lo menos hablo de mí, siempre, bueno... Ni siquiera la de sustancias no se va a competir. Exactamente, exactamente. O sea, yo, lo que te digo, yo detrás mía, pero gracias a Dios, tengo un buen equipo detrás mía. Tengo a mi preparador, Francisco Espín, que es el que me guía, el que, vamos a decir, el encargado de que siga funcionando. De que la imaginaria funcione. Y bueno, que siempre siga un control y siempre es importante saber hasta dónde parar, hasta dónde y cómo, ¿no? Qué bien, qué bien. Dirías que esa ha sido la clave del increíble cambio que has estado haciendo tu equipo. A ver, yo en primer lugar lo he dicho, yo siempre agradecer a mi preparador, Fran Espín, porque bueno, si es cierto que se cuelga mucho tanto de mi preparación como de mis compañeros, agradecer a mi equipo del gimnasio Adop, que siempre está conmigo. Pues exigiéndome, ¿no? Siempre un poco más. A mí me fallan los entrenamientos y, bueno, sobre todo, pues yo diría que ese 50% de la preparación se lo dio a la motivación que me aporta día a día a esa gente que está ahí detrás, que te siguen, que te apoyan, que te dan ánimos cuando en verdad los necesitas. Y sobre todo a mi mujer, Luis Carmen, que es la que me aguanta día a día, la que se encarga de que siempre quiera ir un paso más adelante. Y lo he dicho, que es al final la que lo viven. Claro, claro. Y bueno, ya bajando en objetivos de otro tipo que no sean emotivamente, laborales, de emprendimiento, de alguna idea… A ver, siempre, no suelo hablar nunca del tema laboral, pero sí que tengo que dejar claro que, bueno, que sea algo importante, ¿no? Sí que lo tienes que tener ahí. O sea, al final lo va a ser todo comer, dormir y entrenar. Exacto. Siempre tienes que tener en la cabeza, pues, nuevos proyectos, emprender… Y yo creo que tener esa mentalidad de superarte… De siempre ir a día. De superarte día a día al punto… De esa ira, al confort, puede ser… Superarte día a día en todos los aspectos de la vida, ¿no? Bueno, ¿tendrías algún mensaje para, digamos, la gente que se está iniciando en el gimnasio, o incluso que quiere empezar a competir por primera vez? ¿Qué le dirías a esas personas? O incluso a mí, que quiero volver a hacer el año que viene, después de estar dando tiempo… ¿Qué nos puedes decir? Mira, lo primero que diría es que… Bueno, que tengáis… Voy a hablar en plural, ¿no? Que tengáis claro que sí se puede, que no hace falta… Si de verdad tus objetivos son competitivos… No hace falta ni mudarte a Estados Unidos, como siempre se dijo, ni mucho menos… Aquí en España tenemos los medios suficientes para dar guerra a nivel internacional… Yo creo que, bueno… No me gusta… No quiero dar a entender una imagen que no soy… Pero bueno, yo creo que salió una temporada bastante buena… Muy buena. Y que lo tomen como ejemplo, ¿no? Que al final, si luchas por lo que quieres… Todos tenemos un comienzo… No hace falta empezar… Aquí, ¿no? Claro, todos… Yo creo que si se empieza aquí… Y al final va subiendo poco a poco… La satisfacción va a ser mayor… Todos tenemos eso… Un principio… Y al final… Pues yo creo que… Que tenemos que verlo como que… No hay un límite, ¿no? Nadie nos pone un límite… Somos nosotros los que dejamos hasta dónde llegar… Cómo llegar… Y hasta dónde… Y qué estamos dispuestos a hacer… Y qué riesgos asumir… Vale… La opinión del resto… La opinión del resto… Lo que os pueda decir… Pues… Otras… Otras personas… Que nadie os tira abajo… Que… Que… Que al final, Sos vosotros los que tenéis que tener actitud… La actitud… Yo creo que… Que es el primer paso de todo… No solo en el culturismo… Sino en todos los aspectos de la vida… Y que… Que… Que siempre tratéis de superaros… A vosotros mismos… Buscando siempre… Vuestra felicidad… No la de los demás… La vuestra… Exacto… Que… Que al final… Vivir tu propia vida… No la de los demás… Exactamente… Así que… 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 Que tengáis en cuenta siempre… Las buenas opiniones… Y que al final… Esa gente que te pueda decir… Willy… Parece que no entrenas… O… O… Este está así porque… Porque se pincha… Vale… Es tu opinión… Yo sé lo que… Lo que tengo que hacer… Cómo lo tengo que hacer… Y sé lo que estoy luchando por ello… Exacto… Entonces… Que nadie te tira abajo nunca… Exacto… Nunca… Que nadie te puede decir… Buenísimo mensaje Sergio… Muchísimas gracias por concederme… Estos minutos… Ha sido todo un honor… Ya os digo que es una persona… Si le veis grande… Es mucho más por dentro… Le conozco ya desde hace… Creo que tres años… De verdad que es… Una grandísima persona… Así que estad atentos… Porque el año que viene… Lo va a reventar… Así que… Muchísimas gracias por haber estado en el vídeo… Ya sabéis que os agradece una manita arriba… Que os suscribáis… Vale… Para ser motivados… A subir más vídeos… Vale… Así que… Nos vemos… ềnferas de nuevo… De verdad es un edil… Un0. Heisen de nuevo… plainer… Un0. 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 Classic! Un0. 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 ¡Suscríbete!